El Producto Interior Bruto de Castilla y León registró un crecimiento del 2,9% en el primer trimestre de 2018. Es una décima más que en el trimestre anterior. La variación intertrimestral se mantiene en el 0,9% en este periodo. Y este dato significa que Castilla y León ha crecido en términos similares a España, una décima menos, y que hemos crecido más que nuestro entorno europeo, más que la zona euro, que ha crecido el 2,5%, o que la Unión Europea de los 28, que ha crecido el 2,4%. Y, como siempre, pues vamos a analizar lo que ha ocurrido con los diferentes sectores por el lado de la oferta, los diferentes sectores de Castilla y León. En general, podemos decir que ha habido un menor crecimiento. Es verdad que, salvo los productos energéticos, todo está en positivo, pero el crecimiento ha sido menor, excepto en el primario, que pasa de descensos muy acusados el año pasado a registrar un importante crecimiento en este periodo. Y empiezo por el sector primario. Registra en el primer trimestre una variación interanual positiva del 12,2%. Les recuerdo que terminamos el año con un menos 11%. Entonces, hay un crecimiento muy importante de la producción agrícola y una desaceleración de la producción ganadera. Como saben, todavía no ha habido cosecha en algunos cultivos, pero ya hay un avance de la cosecha. Entonces, según este avance disponible de la producción de cultivos de la campaña 2017-2018, que se corresponde con el mes de abril, se refleja un crecimiento muy significativo de la producción agrícola, en contraste con los descensos que hubo en la campaña anterior. En el sector ganadero se produce un aumento de la producción también, pero es inferior a la que hubo en el trimestre precedente. En cuanto a la industria, experimenta un ascenso del 0,4%, que es también inferior al observado en el periodo anterior, que fue del 1,6. Y esto se debe fundamentalmente al peor comportamiento de la industria manufacturera. Las ramas energéticas decrecieron un 4,3% interanual, pero veníamos de un 8,5% negativo. Ha habido una menor caída del suministro de energía eléctrica, de gas, de vapor y de aire acondicionado, y una mayor contracción de las ramas extractivas en este periodo. En cuanto a las ramas manufactureras, presentan una variación anual positiva del 0,9%, que es inferior a lo que creció en el trimestre anterior, que era del 2,8%. Hay un peor comportamiento, por tanto, que el trimestre precedente. En el sector de la construcción sigue habiendo un crecimiento positivo importante del 2,9%, sin embargo, se desacelera en relación con el trimestre anterior, que fue del 3,3%, y es debido a una menor actividad de la edificación no residencial y de la obra civil. Y, por último, en el sector servicios se observa un aumento del 3,2%, que es menor también que en el trimestre anterior, que fue del 3,7%. Sobre todo, se desaceleran los servicios de mercado, que crecen al 3,5%, pero en el trimestre anterior fue del 4,3%. Y los servicios no de mercado crecen al 1,9%, que es más de lo que crece en el trimestre anterior, que fue el 1,6%. Esto en lo que se refiere a la oferta. Por el lado de la demanda, en este periodo, en el periodo de enero-marzo, desciende la aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB, pasando del 3,3% a 2,6 puntos porcentuales. Mientras que la contribución del sector exterior pasa a ser positiva, de 0,3 puntos porcentuales, frente a la que fue negativa en el trimestre anterior, de menos 0,5 puntos. Dentro del componente de la demanda, tenemos el gasto en consumo final, que se incrementa al 2%, que también es inferior al trimestre anterior, que fue del 2,7%, como resultado de un mayor crecimiento del gasto en consumo final de los hogares, el 2,8%, frente a un 2,7% en el trimestre anterior, pero un descenso del menos 0,1% en el gasto del sector de las administraciones públicas, cuando el trimestre anterior aumentó un 3%. El otro componente de la demanda interna es la formación bruta de capital, que aumenta el 4,7%, que es menos que el trimestre anterior, que aumentó un 5%. Dentro de ello, saben que está la variación de existencias, que mantiene un efecto neutro en el PIB, y lo otro es la formación bruta de capital fijo, que comprende la inversión, tanto en bienes de equipo como en la construcción. La formación bruta de capital en total crece el 4,8%, la inversión en bienes de equipo un 3,5%, se acelera ligeramente, había un 4,2% en el trimestre precedente, y la inversión en construcción registra una tasa de variación del 5,6%, que es la misma que en el trimestre anterior. Como decía, este descenso en la demanda interna se compensa con la aportación positiva del sector exterior de 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Como decía, el trimestre anterior tuvo una contribución negativa. Se produce una moderada aceleración de las exportaciones totales, pasa de 0,4 al 0,5. Sabéis que las exportaciones totales se refieren tanto a lo que se exporta a terceros países como al resto de las comunidades autónomas. Y se produce un menor crecimiento de las importaciones, que pasan del 1% al 0,2%. Por lo tanto, tenemos un saldo más positivo y esto hace que la aportación al PIB sea más positiva, sea positiva en este caso. En cuanto al empleo, se produce un descenso interanual de 0,4%, con una menor contracción del sector primario, un crecimiento importante del empleo en el sector industrial y en la construcción, y un descenso en el sector servicios, lo que supone 4.361 puestos de trabajo menos que en el mismo trimestre de 2017. Sí les tengo que dar un dato aquí, porque nosotros siempre calculamos la contabilidad en relación con la encuesta de población activa, y siempre lo hacemos igual, y siempre lo hacemos con la misma técnica. Sí que es verdad que es un dato incoherente con las afiliaciones a la Seguridad Social, que de media respecto a 2017 son 17.200 afiliados más. Estos son los principales datos de la evolución de la contabilidad regional en el primer trimestre del año 2018. Estos son los objetivos. Estos son los objetivos. Estos son los objetivos lejos co Verse II Gracias por ver el video.